Por madrugar... Madrugar un poquito, un poquito, no mucho. Bien, ¿cómo te gusta definirte a vos? Yo me considero un músico, primero que nada, y a partir de un gran interés en la música y en las artes, por el lado de mis viejos, que eran teatristas los dos, como, bueno, fui expandiendo la paleta de lo que me daba la música, también para volverla una profesión, un trabajo, ¿no? Entonces ahí me metí también en el mundo de la grabación, la producción artística, la ingeniería de sonido, pero me gusta hacer de todo, no sé si todo lo hago bien, pero me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta producir, me gusta hacer arreglos para una banda. Uruguayo, haces todo. Exacto, hay que diversificar. Salí de mi zona de confort, te escuchábamos decir, y es verdad, porque uno se puede quedar con, bueno, esto me sale, me sale bien, y puse explorando. Siempre me gusta explorar cosas nuevas, en lo concreto, esa expresión de salir de la zona de confort era que yo cuando fundé el proyecto Campo, todavía nunca había cantado profesionalmente, sí en mi casa, en asados, pero no en discos. Y menos en vivo. Y menos en vivo, fue la primera vez que canté, y entonces fue como salir del lugar habitual, ¿no? Y después ya lo empleé un poco como política dentro de la banda. Los músicos de Campo siempre nos cambiamos instrumentos, como que nos planteamos hacer cosas que no hacemos habitualmente, para encontrar maneras nuevas, maneras frescas, y para sentirnos también. ¿Y qué te queda por hacer? Y bueno, no sé, hay montones de cosas. El año pasado, perdón, este año, se estrenó la música de un ballet, por ejemplo, que nunca había hecho música para ballet. Por los 80 años del Sodre. Exactamente. ¿Es una experiencia que se agotó ahí o vas a seguir? Y a mí las artes escénicas, en general, me interesan por haberme criado prácticamente viendo a mis padres ensayar, por haber sido parte de eso. Y la verdad que después, con la rebeldía adolescente y todo eso, me metí muy en la música. Y recién ahora siento que estoy volviendo, ¿no? Esta experiencia de hacer música para el ballet del Sodre, para el espectáculo que dirigió Martín Itamuzú, Nocturno, fue como que me despertó un montón de inquietudes por el escenario, nuevamente, después de las funciones del ballet, que fueron como 10 funciones ahí en el auditorio. Decidimos con Campo hacer un espectáculo, inspirado también en la temática de Nocturno, que fue un show de la banda en el Sodre. Y ya lo concebimos desde otro lugar, usando el teatro, desde el punto de vista escénico, o sea, como mucho más cuidado toda la parte escénica, con momentos que no eran estrictamente musicales, sino que pasaban un montón de cosas sobre el escenario que trascendían lo musical. Entonces, como que me sensibilizó y me acercó de vuelta al escenario usado de una manera poética, ¿no? Porque puede haber un escenario armado con andamios tubulares, digamos, para que se suba un político viable, o para que se suba, o para armar una banda de rock, y de repente, pero digamos, el código del escenario, como un lugar donde ocurre la metáfora, la poesía, la representación artística. Te quería preguntar, porque has explorado de todo, y tu música ha sido, o tu carrera ha sido universal, te has tocado desde para japoneses, estadounidenses, el público latinoamericano, con toda la variedad que tiene. ¿Estás explorando, según tengo entendido, corregime, capaz que estoy errado, ¿estás explorando con candombe, con bailarines de candombe? ¿Estás trabajando en eso? Bueno, hicimos con Campo, que es el proyecto más bebé de los que tengo, que tiene cuatro años, el último video que hicimos es un tema que se llama Heartbreaks, que es un candombe en inglés. Es como un tema inspirado en los candombes de Manolo Guardia de los años 60, una corriente que hubo en Uruguay que se llamó Candombe de Vanguardia, que no prosperó en su momento, pero que sentó como una semilla, que después la heredó Jaime Ross y toda la generación posterior. Entonces hicimos un video en el Jockey Club, que salió hace poquito, y llamamos con Campo a unos directores de fashion films, de estos films que hacen películas para marcas de moda, o sea, unos directores de video muy estéticos y muy atentos a la imagen y a que se viera bonito. Y decíamos, bueno, qué bueno poner el candombe y de repente un montón de cosas que tienen que ver con el baile y con esa manifestación cultural tan nuestra y tan afro también, cómo ponerla, conectarla con una visión así como más de lo que es la contemporaneidad y cómo ve la gente los productos más estéticos del consumo. Entonces fue un acercamiento interesante, porque a veces uno tiene las imágenes del candombe ligado a un fenómeno muy folclórico, callejero, yo qué sé, que está buenísimo, pero también como sacarlo de contexto y ponerlo en otro contexto, fue una experiencia interesante y es típico de las cosas que hacemos con Campo. ¿Termina siendo más o menos lo mismo? O sea, estás tocando casi con Campo el candombe, como a fondo tocó el tango, ¿no? Es como los dos pilares culturales musicales de Uruguay fusionándolos. Sí, y pensá que también, para sumar a lo que vos decís, hace unos años, hace como cuatro años, cuando salió el primer disco de Campo, hicimos algo con Cumbia, con Cumbia Villera, que fue un tema que se llamó La Marcha Tropical y que justamente... Cantado por una sueca, además. Cantado por la sueca, Elena Arbro y, digamos, surgió de un concepto, ¿no? De ver a los pibes escuchando Cumbia Villera en los celulares que pasaban por la puerta de casa. Y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos que... cómo acercarse a esta música, ¿no? Y hacerla de una manera que nos guste. Y, bueno, hicimos una Cumbia Villera que no tenía sexismo, no tenía machismo, no tenía cosas chavacanas, tenía imágenes más bonitas y como que le sacamos todo lo que no nos gustaba y le pusimos como un formato de... más popero en un sentido. Yo creo que ese tipo de experimentos, de experiencias, hacen, digamos, dar un avance a veces en lo que es la visión que tenemos los artistas de la propia sociedad en la que estás. O sea, yo creo que La Marcha Tropical fue como un comentario social sobre la música tropical en nuestro ámbito, que es la música, ¿no? Claro. Nosotros te conocimos con el peyote asesino. Antes de eso, ¿qué hacías? Antes del peyote asesino... Iba el diseño. Claro, porque era su niño, por eso, pero ya... Tenía veintipocos años. Pero ¿hubo una banda antes de esa? Sí, hubo varias. Estuvo Públicas Virtudes, una banda con Andrés Torrón, que es un periodista muy conocido que hizo 111 discos uruguayos. Tremendo libro. Es un libro muy lindo y que es muy importante porque recopila parte de la historia de la música uruguaya grabada que en Uruguay conservamos poco. Vos vas a México y preguntás quién es Agustín Lara, que es un máximo cancionista de los años 50 en México. Todo el mundo sabe quién es Agustín Lara. Y si en Uruguay preguntás quién es Romeo Gavioli, la mitad de la gente... O perdón, el 80% de la gente no sabe quién es Romeo Gavioli, que es el músico popular más importante de Uruguay en los 50. Entonces, falta gente y faltan quizás instituciones, museos que cuenten la historia. Nuestra historia es cortita, pero es muy linda. Entonces, está bueno... Me parece que se está haciendo un trabajo en cuanto a eso. De hecho, por ejemplo, a veces en los parques ves las fotogalerías del CDF que tienen... Como esa data que es cultura sobre nuestra propia historia de una manera accesible, popular, que vas a un parque y la ves. Y la tenés a ver. Esa es una tendencia que me parece que está buenísima y que debería haber algo así con música también. Que vayas a un parque y te enteres de lo que había. Juan, te decía, no lo recién sobre el peyote que había antes del peyote, la experiencia de grabar el primer disco del peyote cuando fueron a Estados Unidos, tu inquietud y tu curiosidad es la que te llevó a acercarte a ver cómo trabajaban los productores, en este caso Santa Blaya y en más que no recuerdo nombres. Y eso es lo que encendió vos la mecha de la curiosidad por la producción artística de otras bandas. Sí, yo tenía una curiosidad. Me acuerdo que a Gustavo lo conocí por una revista argentina que se llamaba El Musiquero en una revista especializada para músicos y leí una entrevista de él sobre producción. Era un tema que me interesaba mucho la producción y la grabación y por esas, no casualidades, pero esas cuestiones cósmicas un día coincidieron en el sur. En la época del peyote sonó el teléfono y era Gustavo Santolás el tipo que yo leí la entrevista y dije, interesante esto que dice. Y justo era él que también le interesaba lo que nosotros estábamos haciendo. Había escuchado nuestro primer disco gracias a Alfonso Carbone que se lo había mandado en su momento antes de que terminara Orfeo, uno de los grandes sellos uruguayos que creo que el disco El Peyote, el primero, es uno de los últimos discos de Orfeo. De Orfeo. Y bueno, él le acercó el disco a Santa Olalla y Gustavo justo estaba buscando artistas. Bueno, a partir de eso lo conocí, grabamos en la época de las vacas gordas de la industria discográfica en Estados Unidos, o sea, una banda desconocida de Uruguay que no tenía trascendencia internacional y nos fuimos dos meses a Los Ángeles a grabar en un estudio donde había grabado Michael Jackson uno de sus discos. Un viaje increíble. Era como realmente la época de las vacas gordas de la industria y trabajar tanto con Gustavo que es un tipo veterano de la música argentina, del rock argentino. Pero ahí viste que había un campo para trabajar o algo que a vos te gustaba y te pasaba. Y ahí aprendí mucho y me inspiró mucho y me dio una gran curiosidad. O sea, me acuerdo que grabamos con un ingeniero de sonido, Tony Peluso, que bueno, ahora es un tipo veterano, Tony. Y Tony es un grosso porque era guitarrista de los Carpenters, un americano. Y él, por ejemplo, fue el tipo que inventó el solo de guitarra de Guitar Hero en las baladas. La primera balada de la historia que tiene un solo de guitarra de esos con distorsión, FUS, así que es un tema de los Carpenters donde el que hace el solo es Tony Peluso. Entonces era como que te conectabas con una historia de la música muy interesante. Y después era el tipo que estaba ahí haciendo la ingeniería de sonido de la grabación que estamos haciendo. Fue un momento como súper inspirador y que a mí me dio mucha curiosidad. Claro, sí. Aprender de ese momento y después volví a Montevideo enloquecido, me compré equipo para grabar libros y bueno y enseguida empecé a producir discos. Los primeros discos de Jorge Drexler de No te va a gustar. El primero de No te va a gustar lo produjiste uno. El primero de No te va a gustar lo produjiste uno. El de No era cierto. No era cierto, exactamente. Me acuerdo que No era cierto en los ensayos era un reggae. No era tan panky. Y yo me acuerdo que un poco lo que les aporté en esa grabación porque ellos ya tenían todo muy armado era hagamos, grabemos esta música pero pongámosle un costado un poco más filoso, un poco más de rock y esa tensión que tiene el rock que quizás en la versión no te va a gustar inicial era como un poco más latino, reggae, muy orientado al reggae. Y ese disco tiene ese punto que es por un lado muy pop, por un lado con muchos ritmos latinos y ligados al reggae y por otro lado tiene rock y tiene ese filo. Y esa canción en particular no era cierto, tiene esa tensión. Marcó, marcó una vez solo de noche ese disco, marcó una vez. Tremendo. Y Juan, ¿por qué fuiste productor de Dresdler, La Vela, No te va a gustar, Sariñana, ¿por qué quedó más marcado lo del cuarteto de Noz? ¿Por el boom internacional, por los premios, porque fue más marcado el cambio en la música? Porque se fue a Ricky. Sí, el cuarteto es un grupo muy querido que tiene muchos años de trayectoria y es muy representativo, te diría, de lo que es el Uruguay en una parte de él y creo que por eso tiene una gran trascendencia a nivel uruguayo lo que ha hecho el cuarteto en toda su carrera. Y como todo, la anécdota, a veces sacar una anécdota que de repente puede ser interesante comunica mucho. Entonces, el cuarteto ha crecido muchísimo. Me acuerdo que en el momento que ellos me llamaron para trabajar, que fue como en 2003, 2004, por ahí, estaban en un momento de total recesión tocando en bolichitos, en pubs y a partir de ahí, bueno, un poco repasamos el repertorio de ellos, lo revalorizamos, lo planteamos de una manera que llegó de vuelta a la gente y crecieron muchísimo y como que le dieron una vuelta de tuerca más a la carrera de ellos y bien interesante, ¿no? El cuarteto siempre ha sido un artista que ha ido cambiando, todos sus discos son distintos. ¿Cómo te tomás las críticas de Ricky Musso? Las críticas, el no me gusta, el me alejo. Y a Ricky yo lo quiero mucho porque trabajamos mucho juntos, hicimos varios discos juntos, yo creo que hubo un intercambio lindísimo en su momento, toda la anécdota de eso es un poco medio de charla de boliche, la anécdota de que Ricky se fue enojado, no sé qué, todo eso no es del todo real. Él dijo el cuarteto ahora es una empresa, lo tomaba más como un emprendimiento familiar y terminó siendo una empresa. Y bueno, todo grupo humano que se organiza para hacer cualquier actividad en el 2015 es una empresa, ¿no? O sea, si vos juntás 10 personas para dedicarse a una actividad en donde hay trabajo y capital invertido, eso es una empresa. No hay otra manera de organizarlo, creo, a no ser que solo seas una banda que toca los domingos entre amigos, ahí sí, es un hobby cuando vos haces la actividad profesionalmente. Para vivir de eso. Claro, siempre, digo, es un comentario como buscando un costado ahí. Vos lograste vivir de algo que te apasiona. Ricky tiene un humor impresionante y que juega con forzar el límite y me parece que viene por ese lado. Claro, o sea, no pará, no fuiste la Yoko Ono de El Cuarteto. Qué fuerte, pero nunca lo había escuchado. La Yoko Ono de El Cuarteto, no, pará, pará. No, El Cuarteto es un grupo lindísimo y han hecho unas cosas, unos discos increíbles, canciones increíbles. No solo el éxito acá, además, ¿no? A partir de esos discos y de esas giras también. han salido mucho afuera. Eso es un fenómeno que ha pasado en toda la música uruguaya. La apertura también porque la calidad de la música uruguaya cambió cómo se toman los muses. Se analizó. Y sí, también el mercado uruguayo es muy pequeño para algunos estilos, entonces, es como lo lógico para desarrollar la actividad, ir para afuera, ¿no? Primero Argentina y bueno, después intentar irse moviendo. preguntarle a Rombay que hoy toca en el Gran Rex, ¿no? ¿verdad? Claro. Bueno, ese fenómeno es bien interesante porque es bien un fenómeno nuevo, totalmente nuevo. Grupos de Uruguay que sin sellos discográficos, bueno, con una estructura que tiene mucho que ver con la publicidad y con otras maneras de comunicarse, logran una trascendencia bastante grande. Digo, antes un fenómeno como el de Rombay solo se podía dar en Argentina con Comanche o algo que estaba impulsado de repente por la televisión, por Tinelli, nunca podía venir por otro canal. Ahora hay canales a través de las redes sociales y todo eso muy potentes también o de la publicidad misma, independientes que pueden lograr caminos curiosos, ¿no? Como el de Rombay. Bien, ¿proyectos ahora para las próximas fechas? Este, bueno, con Bajo Fondo estamos por hacer un disco nuevo, estamos ahí como en la previa, este, en este momento estamos escribiendo música para un disco nuevo también de campo y tocando también con campo, vamos a tocar ahora en Argentina, en Mendoza y en Buenos Aires en el Festival Sonar que es un festival de catalán que se hace hace muchos años de arte y tecnología. Es un festival bien lindo que tocan Chemical Brothers, Hot Chip y un montón de artistas de música electrónica y estamos invitados a eso. Qué capacidad de hacer cosas, ¿eh? No para, no para. No tanto. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana, momento de hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso la actualización de la mañana, de la mañana,